Buenas noches con todos los presentes, siendo las 8 de la noche del día 2 de octubre del año 2023, presentes en la sala de audiencia juzgada penal unipersonal de la provincia de Castro Virreina, a fin de poder realizar la audiencia de lectura íntegra a la presente sentencia. Estando el doctor Moisés Mancía Chávez, doctor, y estando que la sentencia va a ser notificada a todos los jueces profesionales de sus respectivas casillas electrónicas, domicilios reales, le consulto, ¿se podría dar solamente lectura de la parte de un resolutivo, doctor? Sí, doctor, entiendo que ya se ha leído también la parte resolutiva, ¿no? Sí, doctor, por favor, por esa finalidad, porque por un tema también que... Sí, doctor, lo que a nosotros nos preocupa solamente es si yo me imagino que la sentencia ya está elaborada. La sentencia va a ser notificada a sus respectivas casillas electrónicas en el tiempo más breve posible y también a los domicilios reales de todos los jueces profesionales. Perfecto, doctor. ¿Conforme entonces, doctor? Estando ello, se va a emitir la parte dispositiva, la presente... o la parte resolutiva de la presente sentencia, expediente 28-2020, cuaderno 20... En los seguidos contra Mario Encarnación López Aldaña, identificado con DENI 23-55-54-74, Edilberto Cuaña Ovidra, identificado con DENI 23-52-35-92, como presuntos autores de la Comisión del Delito contra la Administración Pública, en su modalidad de colusión. En delito para justificación, en el artículo 284, el tipo vigente al momento de los hechos, según el artículo 2 de la ley 26.713, publicada el 27 de diciembre de 1996, y contra José José Víos Abache Díez, como presunto cómplice del delito material de imputación. Tendencia Castro-Virreina, 20 de septiembre del año 2023, resolución número 23, por las consideraciones expuestas, y por... de conformar el artículo 138, este juzgado penal impersonal de la provincia de Castro-Virreina, administrando justicia en nombre de la nación, falla, condenando a Mario Encarnación López Aldaña, identificado con DENI 23-55-54-74, Edilberto Cuaña Ovidra, identificado con DENI 23-52-35-92, como presuntos autores del delito contra la Administración Pública, en su modalidad de colusión, asimismo, condenando a José Eusebio Zabache Díez, como cómplice del delito contra la Administración Pública, de este tipo penal vigente al momento de los hechos, según el artículo 2 de la ley número 26.713, publicado el 27 de diciembre de 1996, en Agarrabe el Estado, Municipalidad Provincial de Castro-Virreina, representado por la Procuraduría Pública, descentralizada, especializada en delito de corrupción de funcionarios de Huancabelica. Siguiente, impóngase los referidos sentenciados, tres años de pena privativa y libertad, con el carácter de suspendida por el periodo de prueba de dos años, sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Prohibición de ausentarse al lugar donde reside, sin autorización del juez, comparecer en forma personal y obligatoria al juzgado de ejecución de sentencias, cada 30 días a fin de informar y justificar sus actividades, debiendo de informar o firmar el libro correspondiente. Reparar los daños ocasionados por el delito, debiendo de cumplir con su pago de la reparación civil. Se impone la pena de inhabilitación a los sentenciados, Mario Encarnación López Aldana y Edilberto Juan Yauvidroa, conforme al artículo 36, inciso 1 y 2, por el plazo de un año. Esto es la privación del cargo, de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado que venga de acción popular, incapacidad de imprevimiento para obtener mandato, cargo o empleo o comisión de carácter público, para lo cual deberá oficiarse las autoridades respectivas. Fijo en la suma de 82.339.83 soles, importe por concepto de reparación civil, deberán pagar los sentenciados de manera solidaria a favor de la parte agraviada, representada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a la cuenta de recursos directamente recaudados de la Procuraduría General del Estado, al número 206064-97483, esto en el plazo de dos años de consentida que sea la presente sentencia. Ordeno que en caso de los sentenciados no cumplen con cualquiera de la regla de conducta, no cumplan con el pago de reparación civil en las fechas fijadas, o no cumplan con la pena de inhabilitación con respecto a los dos acusados, Mario Carnazol López Alain y Eliberto Juana es bajo ofrecimiento de revocarse la condicionalidad de la pena y convirtiéndose en pena privativa de libertad de carácter efectivo conforme lo previsto en el artículo 59.3 del Código Penal previo a requerimiento fiscal. Se impone el pago de costas a los referidos sentenciados, las que deberán ser liquidadas en ejecución de sentencia consentida y o ejecutoria a que fuera la presente sentencia. Ordeno que una vez consentida y o ejecutoria a la presente sentencia, se proceda a la ejecución debiéndose cursar las partes correspondientes al registro central de condenas y demás dependencias señaladas por ley. Siguiente, se dispone de notificar a las respectivas casillas electrónicas de los sujetos cruzables, Ministerio Público de Defensa de los Hoy acusados sin perjuicio de notificar a la de los domicilios reales tanto de los acusados como de la parte agraviada de la sentencia que se acaba de emitir al respecto, pregunto a lo tomo si se encuentra conforme con la sentencia que se acaba de emitir. Obviamente no, señor magistrado. Ahora vamos a interponer recursos de apelación. Estando ellos, se mete la siguiente resolución con relativa de día de fecha, estando a la sentencia emitida y estando a que la defensa técnica del hoy acusado, María Encarnación López Aldaños, presente un recurso de apelación, téngase presente y sea fundamentado en el tiempo que considere la norma procesal penal bajo aparecimiento de detenerse por no presentar. Siendo las 8 de la noche con 8 minutos del día de la fecha, damos por cerrada la grabación de audio y video. Buenas noches. Buenas noches, señor.